Hola, muy buenas noches. Esperemos que tantas presentaciones con tantos títulos no decepcionen después que nosotros hemos hablado, eso es lo que tienen de malo esas presentaciones, hoy ya no se usan, pero no importa. Bueno, muchas gracias por escucharnos esta noche aquí. Yo les voy a proponer, como método de exposición mío, comentar una sentencia que dictó la Corte del Brasil en noviembre del 2016. Según esa sentencia, penalizar la interrupción del embarazo consentido por la mujer practicado en los tres primeros meses de gestación viola derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. ¿Por qué me interesa comentarles esta sentencia? En primer lugar, porque si estamos de acuerdo que lo que se dijo en el Brasil es trasladable al derecho argentino, el régimen legal que hoy tenemos en la Argentina es inconstitucional. Y les guste o no les guste, los que quieren o no quieren modificar el Código Penal, hay que modificarlo porque entonces el artículo 85 del Código Penal Argentino es inconstitucional. Y si es inconstitucional, hay que modificarlo. Primer punto. Segundo punto, que si estamos de acuerdo con las argumentaciones que se han dado en el Brasil, podríamos estar construyendo un derecho constitucional común para América Latina. Y esto, Andrés, creo que coincidimos todos, que es muy importante para América Latina tener principios comunes en esta materia. Y en tercer lugar, porque si esto es así, podríamos incluso estar construyendo algo que se ha llamado justicia reproductiva. O sea, tomar los temas de la reproducción humana desde esta nueva perspectiva de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo llegó al Brasil este caso? Y ¿cómo fue que el Supremo de Brasil entra en este caso? Era un simple caso del derecho penal. Personas que trabajaban en una clínica fueron detenidas, fueron detenidos los médicos, los enfermeros y las mujeres que estaban también en esa clínica en momentos en los que se estaba haciendo una interrupción del embarazo a estas mujeres. Todos fueron detenidos. Cuando fueron detenidos, empieza el proceso penal. En ese proceso penal, se dicta auto de procesamiento contra todas estas personas que habían sido detenidas en ese momento. Entonces, las personas a las que se les ha dictado este auto de procesamiento, o sea, que va a empezar un juicio penal contra todas ellas, sostienen que ese auto de procesamiento no tiene fundamentación legal, no tiene suficiente motivación, que es nulo por razones procesales, por razones formales. Entonces, cuando llega esto a la corte, dos de los jueces de esta sala, porque la corte del Brasil está dividida en salas, y eran cinco jueces los que estaban en esta sala, dos de esos jueces dicen efectivamente, ese auto de procesamiento es nulo, no reúne los requisitos, todo formal, formal. Pero hay un juez que se llama Barroso, que dice, mire, acá no es un problema solo de que no se reúnen los requisitos del código de procedimiento. Acá lo que está pasando es que se está dictando un auto de procesamiento contra estas personas, imputándole un delito que no puede ser delito, porque eso que se les imputa, si fuese delito, sería inconstitucional. Entonces, como ustedes ven, esto es muy importante, porque hay un juez que podría haber estado muy tranquilo anulando ese auto de procesamiento por razones simplemente formales a otra cosa. Pero no, este juez empieza a decir, miren, señores, este delito que está previsto en el código penal no puede ser delito. ¿Qué delito? Este delito que sanciona la interrupción voluntaria del embarazo y dice él, como mínimo, en estos tres primeros meses del embarazo, no puede ser penalmente sancionado como sería sancionado si no tuviésemos el caso Falcón, la interpretación amplia que le dio nuestra Corte acá en la Argentina. ¿Y por qué es inconstitucional que eso sea un delito? Me van siguiendo los que no son abogados en lo que voy exponiendo, porque los que son abogados no necesitan que yo hable en estos términos, pero los que no son abogados, por favor, si alguien no entendió el planteo inicial, nos avisan que le cambiamos la terminología. Entonces, dice este juez Barroso que hay que acordarse los nombres de estos grandes jueces de la historia. No es cuestión de acordarse de los nombres de los jueces que salen en los diarios por ser malos jueces. Hay que acordarse también de estos que han generado verdaderos hitos en la historia de los poderes judiciales. Entonces, este juez Barroso dice, mire, para que algo sea un delito y sea constitucionalmente válido, que yo lo prevea como un delito, tienen que cumplirse tres requisitos, porque no se puede penalizar cualquier cosa. Cualquier cosa no puede ser objeto del derecho penal, porque el derecho penal es lo que nosotros decimos en latín, con una expresión, última ratio. ¿Qué quiere decir eso? Que es el último de los derechos a los que hay que acudir. Tienen que haber otras formas de derechos que sirvan para solucionar los conflictos sociales. Vamos a recurrir al derecho penal al final, cuando nos fracasen los que son derechos, si ustedes quieren, menos sancionadores que lo que es el derecho penal. Muy bien. Entonces, dice, ¿cuáles son los tres requisitos que se tienen que cumplir para que algo pueda ser sancionado penalmente y sea constitucionalmente válida esa penalización? En primer lugar, dice el juez Barroso, tiene que haber un bien, un bien relevante. Tiene que haber un bien relevante que el derecho quiere proteger. Aquí el juez no se detiene demasiado porque él considera que la protección del feto es algo relevante. Eso no se puede discutir. Que el Estado tenga interés en proteger el feto es así. ¿Qué feto? Es el que vamos a ver ahora. Segundo requisito, dice el juez Barroso, para que algo sea válido desde el punto de vista constitucional si estoy penalizando. En primer lugar, este requisito es que el comportamiento que el Código Penal está penalizando no sea al mismo tiempo el ejercicio legítimo de un derecho fundamental. A ver si no entendemos. Si yo tengo un derecho fundamental, por ejemplo, el derecho a la libre expresión y viene el Código Penal a sancionar esa conducta que por otro lado es un derecho fundamental. Como regla, el derecho penal no puede configurar como delito algo que es un derecho fundamental, como este es el derecho a la libre expresión. ¿Está claro? Entonces, ¿hay en juego acá un derecho fundamental? Entonces, el juez Barroso nos va a decir que sí, que hay un derecho fundamental, que vamos a ver, es el derecho a la autonomía. Y el tercer requisito que tiene que darse para que algo sea penalmente un delito y que constitucionalmente eso sea válido, tiene que haber proporcionalidad entre esta reacción que toma el Estado, que es ponerme una sanción, ponerme un delito, tipificarme esto como un delito, que haya proporcionalidad entre eso y que se está generando socialmente. Tiene que haber proporción. Yo, esto, la teoría de la proporcionalidad en el derecho penal viene desde antiguo. A un delito poco grave no le puedo poner una sanción muy grave si la conducta no tiene importancia, no tiene impacto social. Bueno, entonces, primer requisito que para el juez Barroso no se cumple y que nosotros estamos de acuerdo. No se cumple ese requisito que hemos visto que el comportamiento incriminado no debe ser el ejercicio legítimo de un derecho fundamental. ¿Y por qué? Dice entonces aquí el juez Barroso. Mire, aquí hay que tener muy en cuenta que la historia de la humanidad es la historia de la afirmación de la persona frente al poder público, sea ese poder económico, sea ese poder del Estado, sea el poder religioso. Los derechos fundamentales son el producto de esa lucha milenaria y se incluyen en la Constitución precisamente como tales como derechos humanos. Por eso, esos derechos humanos, esos derechos fundamentales, son un límite al legislador. El legislador no puede venir con el derecho penal a pretender eliminar esos derechos fundamentales. ¿Cuál es el derecho fundamental que yo tengo aquí violado si penalizo el aborto como mínimo en esos tres primeros meses donde el feto depende absolutamente de la mujer? Primero, el derecho a la autonomía de la mujer. Recuerda a Martín Lutero, quien en el siglo XVII decía, aún cuando ellas, se está refiriendo a las mujeres, se cansen y se gasten con los embarazos y dando a luz, no importa, déjenlas que continúen dando a luz hasta que mueran, que para eso están. Por supuesto que hoy nadie repite las palabras del Lutero, nadie repite esas palabras, pero ciertamente hay muchos que siguen pensando que la mujer es un mero instrumento de la reproducción humana y como es un instrumento de la reproducción humana, me obliga a esta mujer que no quiere ser el instrumento, serlo. Entonces, en definitiva, es algo así como lo que decía Martín Lutero, aunque no quiero, tenés que seguir adelante. Esas palabras del juez Barroso, recordando la autonomía de la mujer, no son sólo del juez Barroso, también una importantísima sentencia del Tribunal Constitucional de Colombia, que es de los tribunales constitucionales latinoamericanos el que va a la cabeza en la defensa de esta autonomía, no sé, Andrés, si estás de acuerdo con esa apreciación, dice el Tribunal Constitucional colombiano, la dignidad humana se constituye en un límite a la potestad de la configuración del legislador en materia penal, aún cuando se trate de proteger bienes jurídicos y relevancia constitucional como es la vida. En tal medida, el legislador al adoptar normas de carácter penal, no puede desconocer que la mujer es un ser humano plenamente digno y por lo tanto de ser tratada como tal, en lugar de considerarla y convertirla en un simple instrumento de reproducción de la especie humana, o de imponerle, en ciertos casos, contra su voluntad, servir de herramienta sólo para procrear. Lo mismo en España, un gran juez que tuvo el Tribunal Constitucional español, lamentable, muerto por los terroristas de la ETA, mientras estaba en la universidad, me estoy refiriendo a otro gran juez cuyo nombre hay que recordar, don Francisco Tomás y Valiente, ahí en esa sentencia del Tribunal Constitucional español, decía el juez, y se me llama la atención que los votos anteriores, o sea, lo que habían escrito los otros jueces, cuando esto se planteó, no tengan ninguna referencia a un valor superior de la Constitución, que es la libertad. De ahí que esa omisión, que no me olvido, de ahí se deriva la escasa atención que prestan estos señores a la libertad de la mujer embarazada. O sea, siempre aquellos que niegan todo tipo de posibilidad de que la mujer interrumpa un embarazo, de lo primero que se olvidan es de esto que es un valor fundamental, porque la historia del mundo no es la historia de los que hemos luchado por la vida, la historia del mundo es la historia de los que luchan por la libertad. Y en cualquier sentencia constitucional, el principio de la libertad no puede faltar. Desde la doctrina, autores como Dworkin, etcétera, etcétera, también están en esto. En materia de mujeres adolescentes, que es uno de los gravísimos problemas que tiene nuestro país, ahí nos manejamos con el principio de la autonomía, esta autonomía a la que veníamos hablando, esta libertad progresiva. O sea, esto que el Código Civil y Comercial, tantas veces hemos hablado, de esta necesidad de valorar, no solamente la edad, sino el grado de madurez que tiene esta persona. Por eso dijo muy bien un superior tribunal de provincia en la Argentina, que fue el de Chubut, en el año 2010, dijo encarcelarse en un solo argumento, cuál es la afirmación lineal según el cual el feto es un niño y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño protege su interés superior, por lo que la vida potencial nunca, nunca podrá ser afectada, que es lo que nos dicen ahora todos los que están en contra de la despenalización. La vida del feto no puede ser afectada nunca, nunca, como si fuera el único derecho absoluto que hay. La vida del ser humano, esto que ustedes me están viendo a mí acá, esa no es absoluta, porque si el que me mata a mí me mata por legítima defensa, porque yo lo ataqué primero, eso es válido. Ahora, un feto tiene un derecho absoluto y nunca podría ser afectado. Entonces, sigue diciendo el tribunal de Chubut, encarcelarse en este solo argumento, negar el conflicto que implica el embarazo de una menor de edad, producto generalmente de una violación intrafamiliar, importe ignorar la trágica desigualdad ante la ley que provoca el sistema punitivo entre mujeres carenciadas y aquellas con posibilidades económicas, pues cierra los ojos a una realidad incontrovertible, cual es que en definitiva el sistema penaliza la pobreza y no la interrupción del embarazo. Un segundo derecho de la mujer que el juez Barrazo considera violado es el derecho a la salud, o sea, su integridad físico-cíclica. Acá hay algunas personas que han sostenido que el derecho a la salud no está involucrado porque la mujer embarazada no está enferma, desde que el embarazo no es una enfermedad, por el contrario, un signo de salud y el nacimiento del concebido no le provoca enfermedad alguna a la mujer. Esta gente no mira la realidad. Acá nosotros no estamos diciendo que el embarazo es una enfermedad, acá estamos diciendo que más allá de casos ciertos y que hemos tenido en nuestro país, que han ido a parar al sistema interamericano de derechos humanos, en los que no se le ha permitido a una mujer que necesita un remedio, tomar ese remedio porque le haría mal al feto, lo cual, como ustedes comprenderán, es una barbaridad grande como una casa, decirle a una mujer, usted necesita este medicamento, pero no se lo voy a dar porque esto le hace mal al feto, termina muriéndose la mujer, el feto y todo, que es lo que hemos tenido en el sistema interamericano. Entonces, esos argumentos tienen que entender que no solamente cuando la mujer está enferma y está embarazada y necesita medicamentos está afectado el principio de la salud, porque de la salud y la integridad física, estamos hablando de integridad física y psíquica, y los que no entienden lo que significa el embarazo y el compromiso de la mujer para llevar adelante algo que ella no desea, convirtiéndola en un mero instrumento. Muy bien. También se violan, por supuesto, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se viola el principio de igualdad de género, desde que hasta ahora los hombres no se embarazan, entonces, esto es un problema que deja a la mujer en absoluta desigualdad. Por eso, siempre se utiliza aquel famoso argumento, medio chiste, pero medio en serio, de que si los hombres se embarazaran, el aborto nunca hubiese sido un delito en ninguna sociedad. Y por eso mismo, porque no se puede violar la igualdad de género, no puede argumentarse, como se está argumentando en el derecho argentino, que es necesario el consentimiento del compañero, del cónyuge, eso ya lo resolvió el Tribunal Constitucional italiano hace muchos años. Cuando está en juego la autonomía de la mujer, no tengo que andarle pidiendo el consentimiento al otro. Y, por supuesto, una discriminación terrible y desproporcionada sobre las mujeres pobres, esto ya no tengo que argumentar, porque todos ustedes lo conocen. En Brasil, el juez Barroso, para irle terminando ya, y no pasarme demasiado el tiempo, dijo que algunos avances se han producido en el Brasil en este aspecto, por ejemplo, respecto del feto anencefálico. ¿Sí? Y menciona una sentencia del 2012, en el que en Brasil se dijo, ahí sí se puede anticipar el parto, en realidad. Bueno, en eso la Argentina dio paso gigantesco, mucho antes que el Brasil. El caso del anencefálico lo tenemos desde el año 2001, resuelto por la Corte de la Nación, que permitió en estos casos algo que se llama adelantamiento del parto, pero que en realidad no le queremos llamar aborto, pero en definitiva es eso. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, para cerrar acá, si nosotros trasladamos todos esos argumentos que hicieron en el Brasil, que son perfectísimamente trasladables a la República Argentina, podemos hablar de la autonomía de la mujer, del derecho a la salud reproductiva, todos esos derechos son trasladables acá. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que el sistema que tenemos como está no puede seguir, hay que modificarlo. Como mínimo, hay que despenalizar en esos tres primeros meses para que esto sea constitucionalmente válido. Como mínimo. Y por supuesto, tener un derecho y que el Estado no me dé los instrumentos necesarios para ejercer ese derecho, es lo mismo que no tenerlo. Por eso, cuando hablamos nosotros de despenalizar, en realidad estamos hablando con el mismo sentido que lo hace la Corte Europea de Derechos Humanos. Si las conductas son lícitas, el Estado tiene que crear las estructuras necesarias para que esas mujeres, que son las pobres, puedan abortar legítimamente en los hospitales públicos y en forma segura. Por eso yo no hago tanta diferencia entre despenalizar y legalizar. Porque si hablo en materia de derechos humanos, cuando yo despenalizo que esa conducta es lícita y si es lícita, el Estado tiene que generar las estructuras para que mis conductas sean lícitas. No desconocemos los grandes avances que dio nuestra Corte Suprema de Justicia en el caso del anencefálico que acabo de mencionar, en el caso FAL, que es el leading case en la República Argentina. Pero ahora es la hora del legislador. A los jueces ya no les podemos exigir más. Gracias. Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por compartir este evento con todos nosotros. Estas luces me están encandilando, no veo absolutamente nada, pero vamos a tratar de obviarlas. Lo más importante que estamos viviendo en este último tiempo, desde que en el Congreso se habilitó el debate por la despenalización del aborto, y lo vamos a dejar entre paréntesis y entre comillas, es que han empezado a emerger las distintas posturas que en una sociedad pluralista, en una sociedad asignada por el hecho de la diversidad, se presentan cuando se intenta hablar y valorar cuál es el alcance que cada uno le da a la vida humana. Para muchas personas, basadas en su sistema de creencias, provenga donde provenga, la persona a partir del momento de la concepción tiene un valor moral o una relevancia moral similar a la persona nacida. Para otras personas, la persona por nacer, la persona a partir del momento de la concepción, tiene una relevancia moral distinta de menor intensidad que la persona nacida. Ambas posturas son válidas, porque ambas posturas, desde una perspectiva moral, se sostienen sobre creencias, principios, vivencias. El punto que esto genera, o el quiebre que esto genera, es cómo resolvemos estas cuestiones. Cómo el derecho resuelve estas cuestiones. Nosotros tenemos un modelo, un paradigma, que es un Estado constitucional y convencional de derecho, que para garantizar el pluralismo en una sociedad de distintos, parte de la base de que todos los derechos a priori tienen la misma jerarquía. Porque si existiese algún derecho absoluto, si existiese alguna escala previa que determinase, que determinado derecho vale siempre más que otro derecho, dejaríamos de ser una sociedad pluralista y nos transformaríamos en una sociedad basada en el monismo moral, donde hay una sola opción que se le impone a todos los demás. Entonces, este punto de partida es muy interesante, porque nos pone frente a la disyuntiva de cuál es el camino, cuál es la alternativa para resolver esta seria divergencia que se presenta en la sociedad, partiendo del punto de partida que todos tenemos derecho a tener el mismo trato en lo que hacen nuestras convicciones más profundas. Y cómo entendemos el hecho de la vida y el hecho de la finitud está enraizado en nuestras convicciones más profundas. Ahora, de alguna manera el derecho argentino en lo que hace al aborto voluntario o interrupción voluntaria del embarazo, que la terminología ya determina que hay un ejercicio por parte de la mujer de determinados derechos. Por eso hablamos de aborto voluntario o interrupción voluntaria del embarazo. Porque nadie discute que cuando no hay voluntad por parte de la mujer el aborto producido por un tercero tiene que estar penalizado. No hay discusión. La discusión es cuando la mujer quiere ejercer alguno de sus derechos para interrumpir el embarazo. El derecho argentino, el Congreso argentino, lo resolvió en el tiempo. En 1921, mucho antes de que en los países escandinavos o en la década del 30 empezase el movimiento despenalizador del aborto, nuestro Congreso estableció en el Código Penal que el aborto no es punible cuando corra peligro la vida, la salud de la mujer o en caso de embarazo producto de una violación. Nuestros legisladores que hicieron, sopesaron los derechos de la mujer, los derechos de la mujer, el derecho de la persona por nacer y consideró que tenía mucho más peso ponderado los derechos de la mujer que los derechos, que el derecho a la vida de la persona por nacer y lo despenalizó. Sin embargo, lo mantuvo penalizado cuando el derecho de la mujer en juego era la autonomía. Aunque, yo creo que acá hay una trampa. Porque, nosotros estamos discutiendo ahora si vamos a incorporar una nueva causal de despenalización basada en la autonomía de la mujer. pero cuando una mujer, cuando la vida de una mujer, la salud de una mujer o la libertad sexual de una mujer se pone en juego en cuanto a si continúa con el embarazo o no continúa con el embarazo, también está en juego su autonomía. También está en juego su plan de vida. No es que en estos derechos o en el ejercicio de estos derechos donde la mujer hoy puede practicarse un aborto, no está en juego la autonomía. También está en juego la autonomía cuando una mujer resuelve si continúa o no continúa en el embarazo cuando está en juego su vida. Entonces, el derecho penal argentino despenalizó y mantuvo la penalización cuando estaba en juego la autonomía en un sentido puro. Pero aún manteniendo la penalización del aborto, estableció una pena menor que el homicidio. No me quiero meter en el área penal. Estableció que la tentativa de aborto no era punible ni que el aborto culposo era punible. Con lo cual, aún penalizando, aún utilizando la herramienta del sistema penal, consideró que había una diferencia en la protección penal de la persona nacida respecto a la persona por nacer. Cuando nosotros ahora estamos hablando de la despenalización del aborto, en realidad lo que estamos haciendo o estamos discutiendo es incorporamos una causal más a las causales existentes desde 1921. No es que estamos generando una revolución de hacer una apertura respecto al aborto en un régimen que nunca existió la despenalización del aborto como pasó en Chile hace poco. Estamos hablando de incorporar una nueva causal basada en la autonomía plena de la mujer en los primeros momentos del desarrollo de la persona por nacer. Y acá comparto con Aida, no hay diferencia entre despenalizar y legalizar y mucho menos cuando una vez que se despenaliza lo que se posibilita es el ejercicio de un derecho económico, social y cultural como es la salud sexual y reproductiva que son derechos que necesitan que el Estado desarrolle conductas prestacionales, que el Estado haga algo, no solamente que se abstenga. Entonces, si yo despenalizo y no prohíbo una conducta es porque estoy reconociendo que una persona puede ejercer un derecho. Si entonces ejerce un derecho y este derecho tiene una característica de ser un derecho prestacional, legalizo y obligo al Estado como un sujeto pasivo a que desarrolle conductas prestacionales. No hay diferencia entre despenalizar o legalizar. cuando se quita la persecución penal lo que se hace es se habilita el ejercicio pleno de los derechos y los sujetos pasivos del Estado y los particulares tienen que desarrollar ciertas conductas. Ahora, estamos discutiendo entonces si incorporamos una nueva causal. ¿Por qué estamos discutiendo si incorporamos una nueva causal? porque la penalización del aborto voluntario basada en la autonomía que se mantiene desde 1921 a la fecha ha fracasado. Absolutamente ha fracasado. No le sirve ni a aquellos que consideran que la persona por nacer tiene una relevancia moral igual a una persona nacida porque se realizan muchísimos abortos por año. No quiero discutir si son 300, 350, 450, 500. Yo siempre desafío a los que niegan estas cifras que me traigan otras cifras reales con un sistema más serio de que calculo estas cifras. Pero no importa. Ha fracasado porque se sigue realizando abortos contrarios a la ley penal y las condenas son el 0,00000001 del sistema penal. Con lo cual hay abortos, no hay condena penal y la persona por nacer desde la perspectiva que la defienden desde el momento de la concepción de forma absoluta se sigue violando. No le sirve tampoco a aquellas mujeres que acuden al aborto clandestino, las mujeres de escasos recursos porque corren serio peligro su derecho a la vida, su derecho a la salud, su derecho a en un futuro poder ser madre. No le sirve tampoco a las mujeres que tienen recursos económicos y que acceden a un aborto clandestino con ciertas garantías porque lo hacen bajo la construcción de un orden simbólico donde la ley con mayúscula en sentido lacaneano lo que hace es profundizar la marca que de por sí ya le da o le deja realizar una interrupción voluntaria de embarazo de una mujer. Por eso estamos discutiendo hoy en el Congreso más allá de las motivaciones que tuvo el Presidente y bienvenido sea estamos discutiendo en el Congreso la necesidad de espiralizar el aborto basado en la autonomía de la mujer. Ahora existe existe en nuestro sistema constitucional existe en la Constitución o existe en los tratados sobre derechos humanos alguna norma que expresa o implícitamente le prohíba al Congreso discutir este tema y eventualmente sancionar una ley que incorpore esta causal no existe. El derecho a la vida no estaba consagrado en nuestra Constitución histórica. El derecho a la vida y mucho menos su relación con el aborto con la prohibición de cualquier práctica de aborto no fue un tema habilitado para la reforma de 1994 ni implícita ni expresa ni implícitamente. Cuando se quiso de alguna manera incorporar indirectamente con la sanción de una norma que es el 75 inciso 23 hubo un dictamen en minoría que se opuso a la actual redacción que establecía que el derecho a la vida comenzaba a partir del momento de la concepción diciendo que tal como había quedado redactado el 75 23 que es la redacción vigente esto permitía que se sancionase una ley que habilitase el aborto en los primeros tres meses. Un dictamen en minoría discutido el 19 de agosto de 1994 presentado por Zabalía y defendido por Bava y por Sequeiros donde decían nosotros no vamos a votar lo que se está votando porque lo que se está votando posibilita que se dicte una ley que habilite el aborto en los primeros tres meses y no vamos a ser cómplices de tamaña barbaridad. No hay ningún obstáculo que lo impida. En los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no hay ninguna norma que prohíba que los estados que los ratifican por más que existan fórmulas que regulen el derecho a la vida no puedan disponer internamente sistemas que habiliten el acceso al aborto. No lo dicen los instrumentos y tampoco lo dicen los órganos que tienen por función interpretar y aplicar estos instrumentos. Es más han dicho todo lo contrario. Han dicho que los estados partes en donde el aborto es legal tienen la obligación de garantizar que las niñas las adolescentes y las mujeres accedan a estos abortos y que en aquellos estados donde el aborto está penalizado se tienda a la despenalización progresiva del aborto. Lo ha dicho el Comité sobre los derechos del niño. Lo ha dicho el Comité sobre toda forma de eliminación y discriminación de la mujer. Lo ha dicho el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. Se lo ha dicho a muchos estados y se lo ha dicho al Estado argentino. Se lo ha dicho de distintas maneras siete veces con distintos instrumentos. Con lo cual tampoco existe desde los tratados ningún impedimento. Yo estoy realmente sorprendido con muchos colegas constitucionalistas. Muy sorprendido. Porque yo puedo entender que tenga una diferencia de la perspectiva de la filosofía moral sobre el valor de la vida. Lo que no puedo entender es que repitan una y otra vez que desde la Constitución y de los tratados se prohíbe y se impide que el Estado argentino despenalice el aborto. Porque eso no es real. Eso es una mentira. Que defiendan el valor de la vida y la perspectiva moral lo entiendo y lo respeto. pero lo que no pueden entender es que construyan una performatividad constitucional y convencional o la posverdad o la fake como ya es hoy porque se hacen ningún tipo de descaro diciendo que existen prohibiciones donde no las hay y donde no existen. Entonces el dilema en el cual hoy se tiene que enfrentar el legislador argentino es pensar si realmente el derecho penal ha servido para algo en torno a los derechos de las mujeres en torno al dolor que causa la interrupción voluntaria del embarazo y sobre eso trabajar en la necesidad de cambiar esta realidad que no ha servido absolutamente para nada. Una forma me parece a mí quizás de acercar algún tipo de posiciones sea que pensemos si no es posible si no es viable incorporar el sistema español el sistema uruguayo que habilita que una mujer en las primeras 12 o 14 semanas se practique un aborto voluntario en base a su autonomía pero previamente tiene que pasar por un asesoramiento o consejería estatal en donde el Estado escucha a la mujer en crisis le da distintas alternativas y soluciones primero para garantizar que su consentimiento sea libre informado y pleno es decir si hay una mujer que no quiere continuar con su embarazo porque tiene problemas económicos que el Estado le brinde distintas posibilidades económicas para que continúe entonces la decisión final va a estar reafirmada e indirectamente protege a la vida humana en formación porque le da una alternativa una posibilidad de tutela distinta de tutela penal quizás sea una alternativa para acercar posiciones para generar un consenso entrecruzado entre posturas que parecen antagónicas y hasta muchas veces posturas que parecen ofensivas unas a las otras por eso me parece que en esta temática había cuenta del dolor que subyace en la lucha de las mujeres por que se le reconozca este derecho a interrumpir el embarazo en base a su autonomía es fundamental la búsqueda de consensos entrecruzados es fundamental tener en cuenta que estamos ante un caso trágico es muy importante no considerar que algunos ganan y otros pierden y es trascendental entender que los derechos siempre han sido la transformación de dolor en disfrute en goce y que de alguna manera no solamente estamos hablando en términos de derechos como decía Ida estamos hablando en términos de goce es decir una buena vez por todas el derecho penal va a dejar de castigar a las mujeres porque gozan y no quieren reproducirse mientras que los hombres seguimos gozando sin ningún tipo de problema gracias bueno quisiera comenzar haciendo una referencia a este a esta instancia de debate que en muchas oportunidades ha sido denominado como histórico y desde este lugar pensar cuáles son las razones por las cuales este debate es histórico este debate es histórico porque en 35 años de democracia el Congreso de la Nación no no se abrió a discutir un tema que las organizaciones de mujeres pusieron en agenda de manera sistemática entonces estamos ante un momento histórico porque después de 35 años el Congreso accedió a discutirlo en segundo lugar el debate también es histórico en función de la participación que ha generado en función de la dinámica que le ha impuesto el Congreso de invitar a la ciudadanía a dar su opinión y acá hay tres registros posibles de lo que estamos viendo en lo que sucede en el Congreso se han escuchado por un lado los estudios de especialistas de gente que ha estudiado sobre la temática desde el ámbito médico desde el ámbito de la salud pública desde el ámbito del derecho contamos con gente que ha ido a brindar sus opiniones comunicadores sociales que han puesto de manifiesto o escritores o actrices que han puesto de manifiesto una mirada particular en relación con el aborto y también hemos contado con finalmente en un tercer registro con las experiencias de mujeres mujeres que se han presentado ante el Congreso y han relatado las experiencias propias o de familiares que atravesaron el aborto en este sentido y es el punto que a mí me gustaría destacar es como este debate es histórico en la medida en la que estamos hablando del aborto de manera pública en espacios abiertos y que no digamos y que no estamos favoreciendo el silenciamiento de una práctica que es común a todas las mujeres pero bueno por mi formación en derecho penal y por mi formación en historia lo que quería es como si se tratara de una muñeca rusa abrir dentro de esta historicidad del debate en el Congreso ver cuál es la historia de la criminalización del aborto y para comenzar quisiera hacer un digamos antes de adentrarme en esta historización en pensar a ver qué es lo que pasó a lo largo de la historia con este tipo penal tan particular ver un poco cuál es el momento en el cual surge la idea o surge la descripción y la criminalización del aborto y esto nos lleva un poco a 1886 cuando se sanciona ese código de tejedor que incluye una prohibición general para el aborto porque me parece importante esto lo que pretendo es un poco historizar lo que hay detrás de la penalización del aborto y es lo que marca el delito del aborto es el quebrantamiento de un ideal el quebrantamiento de un supuesto destino de las mujeres como madres por eso quisiera ver revisar este concepto de maternidad y poner en evidencia cómo su sentido va variando a lo largo del tiempo y cómo se modifica en función del contexto político económico y social hay muchas investigaciones que en otras latitudes han historizado la maternidad y han mostrado que no es una noción fija o inmutable sino que va cambiando en el tiempo lo que hizo nuestra codificación en parte fue sumarse a otras prácticas otros discursos que básicamente estaban liderados por la medicina que construían el destino de la mujer o determinadas construían el destino de la mujer en función de una diferente biología la idea del parto la idea de la lactancia después se proyectó a momentos que son menos biológicos como el cuidado y la crianza y fue en un momento particular de nuestro país donde la tasa de mortalidad infantil además era alta y esto preocupaba en el auge de una nación que pretendía su crecimiento esto lo que generó fue ciertos discursos vinculados a todos los cuidados que debían tener las mujeres en relación con sus hijos y con la crianza manuales revistas folletos que indicaban cuáles eran las conductas que tenían que tener las mujeres en relación con el cuidado la higiene la alimentación de las de la niñez fue construyendo en algún sentido esta idea y esta fuerza de maternidad esta la figura de la maternidad o la figura de la madre es tan importante para nuestro contexto nacional en estos momentos fundacionales uno de los de los motivos es porque también en esa figura de la madre se concentraron diferentes líneas de signos ideológicos antagónicos entonces tanto las mujeres trabajadoras como las mujeres de la elite como otras otros pensadores focalizaron en la maternidad y construyeron a la maternidad como un peldaño de participación o como un peldaño para la construcción de una de una nación con lo que quiero lo que quiero marcar en este punto es como el derecho penal se inserta en ese entramado cultural en el cual estamos pensando a la mujer como madre y donde junto con otras instituciones sociales y culturales y científicas y religiosas van condicionando ciertas prácticas ciertas creencias ciertos conocimientos y también ciertos sentimientos que supuestamente las mujeres tenemos que tener en relación con la maternidad y este es un punto que me parece fundamental para quizás por un lado tratar de desnaturalizar esta relación de las mujeres con la maternidad pero también para marcar o sacarle un poco el tinte a tragedia que tiene en parte la discusión sobre el aborto hay entre lo dicho y lo hecho entre el dicho y el hecho hay una diferencia entre lo que dice la ley y lo que hace el derecho después hay también algunas diferencias a partir de un trabajo de investigación que recoge las decisiones judiciales en diferentes periodos históricos lo que quiero marcar son tres periodos de cómo fueron variando las decisiones judiciales y cuáles fueron las cosas que quedaron por el contrario de manera igual estáticas constantes 1886 les decía es este momento fundacional donde tenemos una legislación que prohíbe el aborto la particularidad de este momento es que la historia los análisis demográficos lo que demuestra es que la práctica del aborto era una práctica muy común respecto de las digamos para las mujeres cuando nos metemos a revisar los expedientes judiciales ver qué era lo que pasaba cuando se investigaban las conductas de estas mujeres que habían cometido ese delito lo que vemos es que el aborto que nunca era discutido que no aparecía en los periódicos era algo de lo cual se discutía algo de lo cual las mujeres tenían información y la convertían en espacios de sociabilidad muy particulares los patios de conventillos los lugares donde compartían el trabajo compartían el trabajo de planchado de lavandería etcétera ahí era donde tenían la información de cómo hacerlo y a quién recurrir para obtener la interrupción del embarazo todos estos expedientes judiciales que muestran a las mujeres que fueron investigadas por aborto lo que dan la nota particular es que todas pertenecían al servicio doméstico o que hacían trabajo a domicilio como lavanderas costuredas planchadoras existe algún caso aislado en el cual aparece también involucrada una mujer patrona de una casa interesada en que la mujer del servicio doméstico interrumpiera el embarazo producto de la violación que había tenido el patrón que pasaba en este periodo al cual me estoy refiriendo fundacional para nuestra nación los jueces básicamente no aplicaban pena para las mujeres acá lo que vemos es cierta contienda entre una investigación muy celosa por parte de la policía y un poder judicial que renegaba de la sanción penal y haciendo una aplicación muy ascética muy quirúrgica si se quiere directamente decía aunque la mujer esté confesa yo no puedo tener por probado no hay pruebas materiales no puedo tener la tranquilidad de saber si efectivamente este aborto fue provocado o espontáneo el segundo periodo al que me voy a referir es el periodo de 1940 que ahí se cambia un poco la forma en la que los jueces empiezan a tratar el aborto una de las razones por las cuales cambia este tratamiento del aborto tiene que ver con el lugar que empieza a tener el sistema sanitario en nuestro país ¿por qué digo esto? con anterioridad los partos no eran partos hospitalarios sino más bien había cierta reticencia a concurrir a esos hospitales o a esos nuevos lugares de atención y las mujeres parían en sus casas con la progresión o con la aparición o el fortalecimiento de este sistema sanitario las complicaciones post-aborto empiezan a ser atendidas en los hospitales públicos y aquí aparece la figura del profesional del médico que en lugar a diferencia de lo que sucedía en los tiempos anteriores en los que era la policía la que llegaba primero al lugar del hecho son los médicos de los hospitales públicos quienes comienzan a hacer las denuncias aquí ya tenemos este código un nuevo código una nueva ley que era la de 1921 que prohibía el aborto y al mismo tiempo autorizaba en tres supuestos lo que observamos acá nuevamente en el comportamiento de los de los tribunales es la reticencia a condenar el aborto nuevamente tenemos argumentos como decía la doctora Camelmacher eran argumentos formales que tenían que ver con algunas fallas que tienen que ver con la prueba o con cuestiones de cómo se deben realizar las investigaciones acá el argumento este formal al que echaron mano estos jueces tenía que ver con la violación del secreto profesional lo que se decía en estos casos era aquí tenemos a un médico que ha violado su deber de mantener la confidencialidad de la entrevista de una médica en un hospital público a partir de una mujer que concurrió a obtener una asistencia y por lo tanto no podemos seguir una investigación teniendo en cuenta que se ha habido una falla muy importante que incluso es delito por parte del profesional de la salud y para traerles simplemente digamos alguna de las frases lacónicas que utilizaban los jueces en la década del 60 es mientras tanto sabe Dios dicen estos jueces cuántas mujeres ricas cuántas parteras de nombre y cuántos médicos afamados seguirán a diario abominando sus engendros las unas con complicidad y beneficio de los otros sin que ninguno de estos hechos llegue a proceso esto queda reservado tan solo para las indigentes las que ni siquiera cuentan con un interesado que proteste por tan infamante trato tenemos jueces varones todos ellos de una clase acomodada que miran con preocupación aquellas mujeres que terminan involucradas en estos procesos penales la discusión llevó tiempo se instaló bastante en nuestra en nuestra en los discursos jurídicos hubo un fallo muy importante en el año 1966 que se conoce como el fallo natividad fría así que después fue replicado por otros tribunales en otras provincias no en todas pero en muchas sí y esta es quizás la variable que hoy por hoy sigue siendo utilizada en mayor medida para evitar las condenas a las mujeres que son denunciadas por los abortos la dimensión o establecer cuál es la dimensión y la cantidad de abortos que se realiza hoy en nuestro país es una tarea muy difícil básicamente porque se trata de un delito y esto también dificulta establecer además de esto tenemos algo vinculado con la práctica con la definición de cuál es el provocado y cuál es el espontáneo que hace más difícil establecer una estimación sin embargo los estudios a los que ya hicieron referencia quienes me precedieron hablan más o menos de 370 a 520 mil abortos al año quisiera traer aquí algunas estadísticas que son del Ministerio de Justicia que indican que en un periodo de 5 años de 2011 a 2016 hubo se formaron 167 causas fíjense ustedes la milimésima cantidad de hechos que entran a la justicia penal y sólo dos de ellas llegaron a condenas la hipótesis que tenemos acá quienes trabajamos en la justicia penal quienes conocemos además las argumentaciones de los jueces es que esta discusión sobre el secreto profesional o argumentos más procedimentales lo que hacen es ser el salvaconducto de estas mujeres lo particular es que así como en 1886 teníamos mujeres de bajos recursos que en la década del 60 los jueces advertían que había alguna moral bifronte que estaba jugando para perjudicar a quienes pertenecían a sectores populares hoy por hoy esto también se puede observar a partir de la forma en la que estos expedientes se inician se inician a partir de las denuncias realizadas por parte de hospitales públicos entonces ¿cuál es el problema en marcar la diferencia entre el dicho al hecho entre lo que la ley dice y lo que el derecho hace? esto estamos retomando lo que dijeron quienes me precedieron la doctora Camel Májer y el doctor Gil Domínguez la prohibición del aborto del derecho penal es completamente ineficaz en su en su prevención pero además podemos agregar que los jueces no están interesados en castigarlo y esto nos muestra en realidad algo que también otros estudios están avanzando y están mostrando es que la condena social al aborto no es lo fuerte que algunos sectores consideran otra de las cuestiones y puntos relevantes tiene que ver con el costo del proceso si bien en la década del 70 para adelante podemos matizar o pensar que la prisonización de mujeres por aborto es escasa lo que sí padecen las mujeres que están perseguidas por aborto por el delito de aborto es un trato bastante denigrante por parte de la justicia por parte de los médicos la cantidad de declaraciones que tienen que hacer y soportan un proceso que lleva muchos años finalmente otra de las cuestiones que me parece relevante marcar en este punto más allá de cómo esta diferencia en cómo la ley se aplica en la realidad que termina afectando a las mujeres de bajos recursos una de las cuestiones que me parece fundamental que tiene que ver con un efecto de la penalización del aborto es el mantenimiento del estigma y acá quisiera volver al inicio quisiera volver al inicio primero retomando una digamos quizás tratando de tomar una nota que he leído este último tiempo en uno de los diarios que habla que en relación con este aborto a la temática del aborto estamos frente a una excitación burguesa a cierto elitismo paternalista de las clases más acomodadas hacia las más bajas y también las 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 Gracias.